Ante la insistencia de las familias desaparecidas en la región Altos Norte al Gobierno del Estado, por la falta de avances e información en sus investigaciones, el titular de la Fiscalía de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, encabeza reunión con familiares y colectivos en Lagos de Moreno. Al finalizar la reunión, el titular de la dependencia señaló que esta reunión se trató de escuchar a los familiares en sus peticiones, compartir avances en los casos a los que los hubiera. Se agendaron reuniones para casos específicos y se lograron acordar algunos operativos, pero que debían reservarse los detalles por el bien de las investigaciones. Además, se anunció se aumenta el estado de fuerza y atención a la Fiscalía, especializada en desaparecidos de la región. Y la intención es platicar con ellos de manera directa, ver algunas de sus inquietudes, algunas necesidades que se pudieran presentar con motivo de las labores que realizan aquí los compañeros en Lagos. Y pues nada más comentarles que se les anunció que estamos aperturando un par de agencias del Ministerio Público más aquí en Lagos. Con el tema de investigar temas de desapariciones y también se reforzó la policía de investigación, también se vinieron algunas unidades para acá, aquí van a estar trabajando de manera permanente ya adscritos a Lagos. El fiscal de Jalisco puntualizó serán cuatro agentes del Ministerio Público más, lo que estaría duplicando la capacidad de atención que hasta el momento tenía esta dependencia regional, junto con los 12 nuevos agentes investigadores que se integran al estado de fuerza de la corporación. Armando Hormeda, padre Roberto, joven universitario desaparecido junto con cuatro amigos el 11 de agosto de 2023 en Lagos de Moreno, señaló que entre los avances de su carpeta se ha descartado ya que los celulares localizados en diciembre pasado, y que pertenecían a los cinco jóvenes, estén vinculados con algún hecho delictivo o tengan información para localizarlos, y detalla en qué va el proceso respecto a los restos localizados el 20 de agosto del año pasado, en una ladrillera del municipio. Pues nuevo no, pero las investigaciones van en que van a analizar los restos en la Ciudad de México, lo que hay para ver si coinciden, no es que coincidan, van a descartar esa posibilidad. Dicen que hay un aparato más sofisticado que va a checar bien los huesos, todo ese jale, para saber qué ocurre. Al finalizar la reunión, algunos de los familiares expresaron, busquen respuestas y sobre todo les den avances de sus investigaciones, pues hasta ahora son pocos o nulos, mientras siguen esperanzados en que regresen a casa sus desaparecidos. Desde Radio UDG Lagos de Moreno, para UDG TV Canal 44, Nubia Campos.